Ahí vamos a entonar una canción ¿A qué cantemos? Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que nos felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más Porque el amigo tiene que cuidar De nuestra parte, la de la vida Le faltará Señor, así lo hace Así lo hace Y vamos a abrir una botella de whisky ¿A qué pintemos? Porque con todos y con tus amigos Celebraremos Ay, porque hoy está cumpliendo años nuestro compañero Quien fue repleto de felicidad Que ha cambiado nada de llorar Gracias a Dios Porque ha cumplido un año más Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz Y que nos cumpla feliz, muy feliz Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Bendición de mamá 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 Que yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Bendición de mamá 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 ¿Qué está con ustedes, hermanos, oye? ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, gracias! ¡Viva, ahí, ahí, ahí! ¡Viva! ¡Viva, ahí, 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 ahí! ¡Viva, ahí, 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 ahí! Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos, en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos, en esta reunión Y tus amistades llegamos aquí a compartir esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, mil felicitaciones, que cumplan muchos más, que la gente cuide, que la gente cuida bastante, tus amigos de su parte, también te cuidarán, mil felicitaciones, que cumplan muchos más.